El día de hoy él no despierta, no mantienen en UCI, en estado más o menos vegetal. Con la finalidad de recaudar fondos para la salud de Brandon Novoa, joven de 19 años que el pasado 3 de diciembre sufrió un lamentable accidente de tránsito cuando regresaba a su domicilio. Y desde esa fecha se encuentra en coma en el hospital de Moyobamba. Familiares y amigos realizarán una rifa para apoyar los gastos. Esther Jiménez Castillo, prima de Brandon Novoa, señaló que para este 29 de enero se desarrollará una gran rifa con más de 60 premios. Nosotros queremos pedir a la población su solidaridad, ya que Brandon Novoa el 3 de diciembre tuvo un accidente de tránsito, hasta el día de hoy él está en UCI. Tuvo dos operaciones, la cual requiere una tercera operación de emergencia, porque prácticamente hasta el día de hoy él no despierta, mantienen en UCI en estado más o menos vegetal. Entonces, lo que queremos es que la población se solidarice, estamos organizando una rifa en favor a su salud de él, ya que requiere una tercera operación. El costo de la rifa es tan solo de 5 soles, la cual muchas empresas en Moyobamba, porque él se encuentra en Moyobamba, en el hospital de Moyobamba, están solidarizándose, la cual va a haber más de 60 premios para que puedan acceder a la rifa, que tan solo cuesta 5 soles. Nuestro punto aquí en Tarapoto, tenemos el punto de venta de las rifas, es en la clínica de Entalcova, en todos sus sedes, tanto en la Leguía 355, que está frente a la notaría Cisneros, Morales, La Banda y la Girón Lima. La población que desea solidarizarse con Brando puede adquirir sus tickets, tan solo 5 soles, en cualquiera de las sucursales, o en Moyobamba, en los puntos que tenemos de restaurantes, cofiso, y también en su página, todos con Brando, donde nos indica los puntos y los premios que va, se va a ver, para poderlo apoyar a Brando. Las personas que desean apoyar esta buena causa, pueden acercarse a la clínica de Entalcova, en sus diferentes puntos, tanto como Tarapoto, Banda de Chilcayo y Morales. El costo es de 5 nuevos soles. El estado de salud es grave, porque como les expliqué, él sigue en UCI y está prácticamente en estado vegetal. Él es un jovencito que, como dice, tiene mucho de por delante. Él es estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Tarapoto y tiene 19 años. ¿Cómo así él sufre este accidente? Bueno, dice que estaban en moto, regresando a casa, y la cual fue atropellado por un camión. Y la verdad que nadie estamos libres en este momento de un accidente. No es algo que está premeditado o planificado. Entonces pedimos a la población la solidaridad. Yo sé que Tarapoto es gente linda, gente comprometida, y yo sé que ellos van a podernos apoyar para esta rifa que es en beneficio de Brando. ¿Cuándo va a ser la rifa? El 29 de enero lo estamos organizando en Moyo Bamba, pero va a ser también vía internet, Facebook, para que sepan quiénes son los ganadores de esa actividad. Finalmente, Esther Jiménez Castillo manifestó que las personas de buen corazón que quieran adquirir las rifas le pueden llamar sin ningún problema al siguiente número telefónico, 951-663-874. Sí, tenemos un número de teléfono, igual tenemos un número de cuenta. Las personas que desean de gran corazón colaborar y participar en esta actividad y también en su salud de Brando. Tenemos este... Va a ser el... La rifa va a ser el 29 de enero en el lugar Recreo Valentín, a las 4 de la tarde. Bueno, todos están invitados en participar en esta rifa. El número... Los puntos de venta, como les mencionaba, tenemos acá en Tarapoto, en las clínicas de Entalcoba, en Moyo Bamba, en Cofizo, San Carlos, Labán y muchos puntos más que lo vamos a enviar. En su página también de Todos Comprando, están indicados los lugares de punto de venta. Ahora, desde el 3 de diciembre, ¿él no reacciona, no tiene ningún momento de levantar? No, porque los médicos intentan despertarlo y él prácticamente convulsiona. O sea, él está en un estado grave, todavía lo mantenemos en estado grave. Los papás son de condición humilde. Los papás son de condición humilde, la cual por eso es que los que lo conocemos a Brando, estamos solidarizándonos con ellos. Porque, la verdad, los que somos padres sabemos el dolor que tenemos cuando un hijo lo tenemos hospitalizado o grave. ¿Una invitación más entonces, el número de teléfono para las personas que quieran comunicarse con usted para adquirir la rifa? Bueno, acá en Tarapoto nos pueden llamar al teléfono 95-16-63874 o visitarnos en nuestros locales que están ubicados, el de Leguía 355 frente a la Notaría Cisneros o el del Morales frente a la Plaza de Armas o el de la Banda de Chilcayo frente a la Plaza de Armas o la Girón Lima también. O pueden escribirnos de repente a la página y nosotros también los que desean participar y colaborar podemos dejarles los tiquecitos en su domicilio. ¡Gracias!